A mi me gusta jugar y explorar, la actitud a mi me produce ansiedad No es fortuna lo que quiero encontrar, sino una chispa de felicidad Para mi quien solo abandonó conmigo, tu creaste mi mundo y lo llenaste de amor Y desde ese momento, hasta este mismo instante, eres mi medio diamante Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control Tu curas, tu dolor, sin desarmelidad, mi querido es la fusión de mi corazón Algo que odio es estar en soledad, pero tu apareciste y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mi, con tu mera sonrisa yo me siento más feliz Para mi quien solo había depresión, sentaste a mi vida y me diste un arrancón Y desde ese momento, hasta este mismo instante, eres mi medio diamante Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control Tu curas, tu dolor, sin desarmelidad, mi querido es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control Tu curas, tu dolor, sin desarmelidad, mi querido es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control Tu curas, tu corazón, tu amor, sin desarmelidad, mi querido es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control Tu curas, tu dolor, sin desarmelidad, mi querido es la fusión de mi corazón ¡Suscríbete al canal!